Hay gente que todavía están pensando muy mal No quieren doblar el lomo, no les gusta trabajar Pretenden vivir recuento a todo el mundo pidiendo Y es raro el fin de semana que no lo encuentre bebiendo Usan las mejores ropas y a todos piden de todo Y te ponen la carota si tú le dices que no Se aparecen en tu casa como por arte de magia Y tienen que resolverle porque si no ellos te acaban Que ese tipo sí cambió, que ese tipo sí está mal Y que lo que se cree ese tipo y el que qué quiere privar Que ese tipo sí cambió, que ese tipo sí está mal Y es lo que se cree ese tipo y el que qué quiere privar Por delante te vacilan, por detrás te comen vivo Y quieren tener contigo que le tengan sueldo fijo Y alcanzan a ver de lejos y corren a saludarte Y ya tú tienes la mente que vienen a fastidiarte Por eso cuando me piden yo siempre digo que no Porque así soy el que sudo Mi chavo lo gozo yo, mi plata la gozo yo Mi chavo lo gozo yo, mi lana la gozo yo Mi billete lo gozo yo Mi cuarto lo gozo yo, mi cuarto lo gozo yo Mi chavo lo gozo yo, mi chavo lo gozo yo Amigo es un tenso, besé en el bolsillo Yo te brindo una cerveza, te regalo un cigarrillo Pero no te crea papá, que tú acabas conmigo Que te gusta vestir bien, vete a trabajar también Que tú quieres pa' una fría, tú no eres mujer mía Que pa' dónde vamos hoy, y quién a ti te invitó Mi cuarto lo gozo yo, mi chavo lo gozo yo Dividor, 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 dividor ¡Ay, qué pido! Míralo ahí está llegando, el hermano de James Bond Lambón He vacilando a mi pana, no se moleste hombre Mi cuarto lo gozo yo, mi cuarto lo gozo yo Mi cuarto lo gozo yo, mi cuarto lo gozo yo Amigo es un beso, besé en el bolsillo Yo te brindo una cerveza, te regalo un cigarrillo Pero no te crea papá, que tú acabas conmigo Que te gusta vestir bien, vete a trabajar también Que tú quieres pa' una fría, tú no eres mujer mía Que pa' dónde vamos hoy, y quién a ti te invitó Mi chavo lo gozo yo, mi chavo lo gozo yo Lambón, dividor, lambón, dividor, lambón, dividor, lambón Bueno, y hay tres tipos de lambones Lambón fino, lambón guillado y lambón tirado De cuál eres tú papá Mi cuarto lo gozo yo, mi cuarto lo gozo yo Mi chavo lo gozo yo, mi chavo lo gozo yo Mi cuarto logo soy yo, mi cuarto logo soy yo Mi chavo logo soy yo, mi chavo logo soy yo Lambón, Lambón, Lambón Lambón a la vista Lambón, Lambón, Lambón